Bueno, conocí a Manolo en el año 62, y él tiene un par de anécdotas muy interesantes. Yo iba por Palma con un blog de dibujo, y dibujaba para el diario Baleares una sección que era un dibujo cada día, con una postal que se llamaba El dibujante en la calle, por Gustavo. Y una de esas vueltas que hacía yo era la plaza de patines de Palma, y ahí encontré a Manolo con unos cuantos kilos de menos, con una chica de 17 o 18 años haciendo minuetas. Sí, sí, sí. Después ya no me pareció tan preciosa con el tiempo. Pero el caso es que allí lo conocía, tenía 19 años, yo le llevo 3 años, y nos veía una menuda allí, y teníamos las mismas inquietudes, y por eso tuvimos mucho trato. Después él desapareció, yo también me fui por ahí por el mundo, él también por Suecia, y estuvimos muchísimos años sin vernos, pero siempre ha habido una gran amistad. Y aprovechando que... ¿Y te vas con esos cuantos kilos? Sí. ¿No te has comprado? No, es verdad, es un gran coleccionista, ahora hace un mes y pico que me arregló una exposición por ahí en un museo en Águilas fantástico, súper moderno, parecía más de Nueva York que de Murcia. Bueno, pues de dicho de paso te tengo que dar las gracias porque trataste muy bien a Betina, a mi, a nuestra hija, y a Regine, siempre te has portado muy bien, pero con Betina, especialmente en las dos semanas que estuvo allí en Águilas, no hablaba más que el superlativo de ti. O sea que te lo he dado a agradecer. Sí, dos personas. Sí, ahora parecía un predicador, ¿eh? Hace mucho tiempo. Bueno, el caso es que ahí es donde nos conocimos ahorita. Y un buen día, hace poco, le dije que tú tendrías que hacer una exposición en cada arranqueada, que quiero hacer cada año en verano, tres meses de exposición de algún maestro, y que al principio serán conocidos, después serán ya otros que vendrán por mediación de unos terceros, y al final, dentro de tres o cuatro años, la gente esperará la exposición del verano de gente interesante e importante. El año que viene intentaremos traer o bien a Joan Guerra, que es muy buenísimo, de Puerto Palma, y o bien a Joan Bernasa, que es otro muy conocido de aquí en Mallorca. En fin, y así lo iremos. Yo creo que lo he dicho todo. No, no, de facto. No he hablado de ti. De facto, muchas cosas. No, no, hablo de tuya, que tú eres el protagonista hoy. Hoy eres el protagonista de la tuya. Dígame, después. Yo creo que lo he hablado muy bien. La pintura que conoce de Gustavo ahora es una pintura muy buena, pero tiene una pintura que ganó el premio de Poyenza, que eran unos bodegones interiores expresionistas extraordinarios. Después tenía unos paisajes de las calles de Bruselas, que tengo yo, un cuadro, el paisaje de Bruselas, tengo uno de los interiores, tengo uno de los guardias civiles de aquella época. Pero, de Gasiama. Ese me lo ha tomado hace 15 días. Tengo un de gusto que lo recuperaré. Bueno, entonces, que estamos muy contentos de que estés aquí. Espero que... Eso esperaba que te llegas. Bueno, el caso es que ya está. Que está aquí, estoy contento de que haya venido, que tenga éxito su exposición. Es una exposición que me he fijado ayer, que la vi solo mirando allá por arriba y abajo, y me di cuenta de que es una exposición interesante, cronológica, más o menos, que tú no eres ni de títulos. No, la gente preguntará, ¿por qué no tienes títulos? Tú no tienes títulos, nunca tienes títulos, ni nada, lo que es. No, ¿por qué no escribes? ¿Qué haces tú los títulos? ¿Ves? Claro, yo soy el primer emisión. Escribí en la noche, y yo escribí sexo de sí, pues ya. Bueno, yo espero que te guste el video. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Yo soy el primer emisión ya allí, tiene su oficina, tiene el público, se come sus churros, y ya le entra un sueño, y ya está la noche, y de algo, ya ni se levanta. Yo a veces le llamo un churro. Ya está haciendo la fiesta, esa sista larga, yo pensaba que hacía sista larga, yo con dos horas, pero tú las haces ya de ocho. Ya, de 8 de suelo, y después de 20 años. Bueno, yo esperaba que los jóvenes ya están en un poco alto, pero ya están en la noche. ¿Van? Muchas gracias. 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 Muchas gracias a esta gente que es tan fuerte, ¿me entiendes? Y muchas gracias por que vosotros lo puse. Esto está muy olvidado. Porque es una confusión, es una confusión muy gruesa. El séptimo arte es el séptimo arte. Pero creo que esta pintura la lleva en un poco para hacer estas cosas modernas y esta facilidad. Yo creo que la arte fácil no es arte. La única que es arte son las presas. La pintura es pintura. La fotografía es fotografía. La música, la música, la danza, la danza... Y ya me olvidaría. Ah, ese señor, su tío fue... Francisco Rabat. Y María Asunción Balaguer. Sí, 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 sí. En fin, que es de una... Y antes de las cosas, antes de las que quería decir es que siempre van en su coche haciendo sus negocios y con el móvil y diciendo a los galeristas y a los marchantes, yo ya no puedo hacer esta exposición. Tengo 72 años, tengo azúcar y peso 150 kilos. Esa es su frase. Eso no es su frase. Eso no es su frase. No sabía que era diabético. No sabía que era diabético. Mientras cuando me fijaron en el caballo de dins. Y yo no me sentía que era eso de... Me lo pegaba a escoba aquí, donde estaba en coma. Que al dins escoba escuchaba. En aquel, en esta naturale, aquel, sí, se me contaba. Y me fue una pobada. Yo ché estoy como una de las personas de mí, no le puedo hablar. Y me lo he dicho, que sí. Di red y lo que sí. Pero yo no puedo ser de red. Gracias. Gracias.